Final del encuentro aquí en el nuevo Pepico. Don Valgo, ¿cómo lo ha visto? Bueno, Miguel, la verdad es que bien, ¿verdad? Muy buenas sensaciones, desde luego. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Bueno, Miguel, yo creo que hemos visto enfrente a un muy buen equipo, ¿no? Yo creo que dos equipos que se conocían a la perfección. Y creo que se ha visto un muy buen partido, Miguel. Bueno, ¿qué ha faltado? Pues tal vez Miguel un poco más de profundidad en los últimos metros, ¿verdad? El equipo ha jugado bastante bien, con bastante protagonismo. Es verdad que el Intercity también ha tenido bastante protagonismo ante el partido. Pero claro que le haya faltado el Dense ese último pase y tener ese acierto, ¿no? Que bueno, que en los últimos minutos se ha podido tener, desde luego. ¿Para comenzar un punto? Sí, bueno, Miguel. Todo esto no va a ser... nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, es un punto contra un muy buen equipo, desde luego. Es un equipo que va a dar mucha guerra a este Intercity, ¿verdad? Y bueno, yo creo que va a ser una competición muy disputada, desde luego. ¿Los jugadores que más le gustaban del Deportivo fueron? Bueno, me gustó... Me gustó mucho Paco, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí, Paco Fernández. Chavalito que viene de Sevilla muy bien. La defensa muy bien, Miguel, sin dar ninguna clase de concesiones. Y luego Sergio, la verdad es que también ha estado fenomenal, desde luego. Dígame algo de Kevin Sánchez. Pues muy bien, Miguel. El tiempo que ha jugado, pues bueno, la verdad es que fenomenal. Ha tenido pocos minutos, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cagarse a ser un minuto y la confianza del entrenador intentando ser él, desde luego. Y bueno, y con trabajo, desde luego. Gracias. Gracias, Miguel.